No recordar, lo nuestro es imposible, es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años en mi casa Tres postales, un bolero Dos meses y me olvidaste, ni siquiera me pensaste Son 29 de febrero Analiciendo por la calle Que solo le ves que el argento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falta cada día de por medio Como ya te ves a no tener Para darle vida a lo que estás La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Mi acusión y se has convertido en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Por qué volviste si te vas a ir Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Tantas mentiras que al final no veo